Gracias, Ángel Lucha, Beto Azul, Claudio Cardinales, Catamar, Beto Rojo. ¡Buenos tardes! Se va a la federación y reclama de esto. Esos están vacunando con mis tres partes. ¡Buenos tardes! Con 14, número 10, Cupim número 3... Claudio Cardinales, Catamar, Beto Rojo. ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Glorio Cardinales, Catamar, Beto Rojo! Gracias.